La Voz del Trueno Por un niño jugando a ser tajín, un tajín Tan solo el arco iris pudo atarlo Y fue dejado en el fondo del mar Por doce viejos que han de vigilarlo Para que no se pueda desatar La cumbre que celebra lo sagrado Con un ritual de música y de luz Del pueblo totonaca que ha dejado Sus huellas empapan la Veracruz La cumbre de una tradición remota Es una fiesta de la identidad Lugar adonde el juego de pelota Era un encuentro con la eternidad Te invito a volar, te invito al festín Te invito a llegar a la cumbre, a la cumbre tajín Te invito a bailar la danza sin fin Te invito a cantar a los dioses El templo de los nichos maravilla De un pueblo de astronómico esplendor La tierra que con sangre de vainilla Le ha transmitido al mundo su sabor Su sabor Lo poco que del santo aquí destaco Lo canto con orgullo y con pasión Pues tengo el corazón Pues tengo el corazón de totonaco Pues tengo totonaco el corazón La cumbre que celebra lo sagrado Con un ritual de música y de luz Del pueblo totonaca que ha dejado Sus huellas empapan la Veracruz La cumbre de una tradición remota Es una fiesta de la identidad Lugar adonde el juego de pelota Era un encuentro con la eternidad Te invito a volar, te invito al festín Te invito a llegar a la cumbre, a la cumbre tajín Te invito a bailar la danza sin fin Te invito a cantar a los dioses En cumbre tajín ¡Ay!